Hola, bienvenidos a mi nueva página de tutoriales. Hoy vamos a aprender a encender una hornalla. Lo primero que tenemos que tener es una hornalla, claro, un horno con esto. Y también tenemos que tener fósforos. También pueden ser encendedor o pueden ser las típicas estrellitas, esas que son largas, pero en este caso lo vamos a hacer como un fósforo. Esta marca que elegí yo, bueno, a mí me representa mucho porque tiene que ver con la ecología y el color verde, pero hay otras que tienen el color rojo. Igual sirven lo mismo. Se prende hacia afuera, se raspa así el raspador, se prende hacia afuera, enciende y acá tenemos que accionar la perillita para que salga el gas, lo acercamos y listo. Se prendió la hornalla. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias.